Hubo un tiempo en una galaxia no tan lejana en el que el Jedi que derrotó al imperio se llamaba Luke Starkiller y en el que su amigo Han Solo, encarnado por Harrison Ford, olvidó ese primer guión de la saga en una casa de Londres. Los avispados dueños lo han guardado hasta ahora y lo subastan. El precio estimado son 14.000 euros. Primera noticia de la actualidad internacional de este viernes 26 de enero que te cuento en 3 minutos. GMT, un podcast de la Agencia F. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo. La Corte Internacional de Justicia emite hoy sus sentencias sobre la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio, que pedía además como medida cautelar parar la guerra. Jamás asegura que acatará la decisión sea cual sea. Israel no. Sigue haciendo incursiones en hospitales del sur de Gaza y en Cisjordania. En el Día Internacional en Recuerdo del Holocausto, una de los 245.000 judíos supervivientes que quedan en el mundo habló en el Europarlamento. En mi sueño, mis hijos, todos los niños viven en un Oriente Medio Pacífico. Uno que esté libre de odio, dijo Irene Shashar, de 86 años. Pero a pesar de las presiones internacionales, la tregua no llega. Según lo previsto, el Estado de Alabama ha ejecutado al preso Eugène Smith con gas nitrógeno, un método nunca antes probado. De nada sirvieron las protestas. El Tribunal Supremo rechazó minutos antes de la ejecución el último recurso de la defensa del preso. El compromiso de Air Europa es llegar a ser sostenibles. No es fácil de conseguir, pero ya están en camino. Lo llaman Vuelo 2030 y reúne un conjunto de 45 proyectos que ya están en marcha y que ayudarán a ser cada día más sostenibles. Conócelos en aereuropa.com Vuelo 2030. Air Europa, tú decides. Se han encontrado las cajas negras del avión militar ruso que se estrelló con 74 personas a bordo. Entre ellas, 65 prisioneros de guerra ucranianos. Permitirán saber si fue derribado por un misil de Kiev como sostiene Moscú o no. Ucrania lo niega y no se fía de la investigación rusa. Por ello, Volodymyr Zelensky pidió una investigación internacional que aclare el siniestro. Los agricultores franceses extienden las protestas, también los lituanos y antes los alemanes. El campo europeo pide vivir de su trabajo y la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, se pregunta ¿Cómo podemos elevar el nivel de vida de los agricultores y el atractivo de las comunidades rurales? Lo importante es que Bruselas encuentre la respuesta. Es conocido como el monstruo de Amstetten y fue condenado en 2009 a cadena perpetua por haber encerrado en un sótano y violado durante 24 años a su hija, con la que tuvo siete hijos. Ahora un tribunal de Austria le permitirá salir del centro psiquiátrico en el que cumplía condena para ir a una cárcel. El primer paso, dicen sus abogados, para quedar en libertad condicional a sus 89 años y con demencia. Llegó el viernes, disfruta del fin de semana y te espero el lunes. GMT, un podcast de la Agencia EFE. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo.